¡Suscríbete al canal! Di mis pies en el suelo Vivo sus labios, los míos están muertos No, no, los míos están muertos No, no, los míos están muertos Me sentí humano, di mis pies en el suelo Estoy cansado, cayendo del cielo Voy en el carril de aceleración, dirección contraria, no importa la opción Si me doy un golpe llevas cinturón, me llevo yo todo el daño, más vamos los dos Me da igual, se pira el mal, los fantasmas vuelan a ningún lugar Échame sal, en las heridas total, todo lo bueno gana lo de más Gana lo de más, da igual si parado me baila, mi princesa maina Soy Diego Diego Estalo, un esquizo sin causa, ella pone la pausa Pone la pauta para que piense que esto es más sencillo, vivir es sencillo Soy yo el que me rayo, que todo lo oscuro puede ser cambiado por el lado bello Tú fuiste ese brillo, yo cometí el fallo, toqué el cigarrillo, que calma si estallo Boca en el bordillo, si después te fallo, sufre mi nudillo, si a gritos me callo Puede que al final me verás marcha solo, yo no lo controlo Ser libre mi modo, pero ten por claro, seré agradecido, gracias por poder haberte conocido Hay personas que hallan a mi cuesta, me hace pensar no todo es malo en esta humanidad No tengo nada que ofrecerte hasta que el sol se acuesta Y con la luna quiero soledad, soledad Toca el cielo, me olvidé de todos esos putos miedos Vi la belleza de lo malo y de lo bueno Me sentí humano, di mis pies en el suelo Vivo sus labios, los míos están muertos No, no, los míos están muertos No, no, los míos están muertos Me sentí humano, di mis pies en el suelo Estoy cansado, cayendo desde el cielo Estoy cansado y maldigo mi suerte, con ganas de verte y muriendo del arte Guardarte en la mente se pierde porque de mis actos no soy consecuente Y el púo muy rápido, casi no lo hago yo El estrés mata mi látigo, no eres tú Y eso es lo bueno, porque pones frenos, te me ataúd Traes algo de mí, sabes que volveré tarde o temprano pa' casa Si el camino pesa, sabes que al final me quitaré toda cargasa Si la fuerza cesa, tengo imaginación Y en negro puedo ver color, ya no hay razón Pa' que temas por mi don, volando retomo ilusión Y gano de nuevo No lo demás, da igual si parado me baila Mi templo es a maina Soy Diego, Diego, es Tyron, asquito sin causa Ella pone la pausa Pone la pauta para que piense que esto es más sencillo Vivir es sencillo, soy yo el que me rayo Que todo lo oscuro puede ser cambiado por el lado bello Me olvidé de todos esos putos miedos Vi la belleza de lo malo y de lo bueno Me sentí humano, vi mis pies en el suelo Vivo en sus labios, los míos están muertos No, no, los míos están muertos No, no, los míos están muertos Me sentí humano, vi mis pies en el suelo Estoy cansado, cayendo desde el cielo